Y queremos presentarle a nuestra audiencia de Canal 10, quien es Esteban. En principio es el autor de los productos de esta exposición. Pero para hacer estos productos, Esteban, ¿desde dónde te paraste? Y es más o menos jugar un rol de ser realista, ¿no? Ser verdadero con no ser hipócrita con lo que nos rodea. Y es un tema central, el tema de la mujer en la sociedad. Era reflejar un poco lo que yo veo desde mi situación. Cómo se trata a las mujeres y la sociedad. Y la sociedad cómo transforma a la mujer y viceversa. ¿En objetos? Sí, en objetos y abusos visual, cultural, social. De todo un poco en lo que nos rodeamos día a día. ¿Cuál fue el click que te llevó a esta visión de la sociedad? Sí, en realidad siempre estuve atento a lo que sucede alrededor. Y en cuanto a estas fotografías, en un principio eran bocetos para pintar. Iban a ser cuadros pintados. Y con el apuro de exponer, lo transformé en las fotografías. Pero mi click es básicamente hacer un poco de ruido en lo que son los espectadores. Porque se aprueba día a día. Hay una mujer golpeada y sí, entre los conocidos se hace el ruido, pero no se llega más de eso. Se abusa en un colegio y que ahí lo permitimos y ya como que lo culturalizamos. La sanidad como modelo social sí, refleja muy fiel a lo que es el trabajo fotográfico que estoy presentando. Trata sobre cómo nos ensuciamos las manos y pisamos a quien hay que pisar para lograr nuestros fines. El escritor es de una narradora española, el cual yo encontré buscándole un título a la muestra hace unos años. Y entonces decidí escribirle para poder tomar su visión, que es muy similar a la mía. Y que la gente que venga a ver la muestra entienda el mensaje. O sea, es una pre-conciencia de lo que vos mostrás. Sí, es desde otro mundo porque ella está en España, entonces de otra parte del mundo los dos pensamos muy similar. Y es muy bueno saber que alguien está acompañándote en el mensaje.